Bienvenido a tu canal solo en RD, donde verás los mejores memes dominicanos y te divertirás muchísimo. Pero, antes de empezar, te recuerdo que te suscribas, le de like y comentes si quieres ser saludado al final de cada video. Que no se diga más mi gente, comencemos. ¿Cómo le iría a este hombre con este perro? ¡Hijo de la gran puta! ¿Será el diablo que salió acá? ¡Sataná! ¡San huevos! ¡San huevos! Esto es lo que pasa cuando eres seguidor de Leonel Fernández. El alforroche. A sabienda de que debe existir la más completa libertad para procesar y discutir cualquier doctrina como forma de condición ética, convencido de que peculiar daño de acallar la expresión de una opinión que equivale a despojar a la raza humana de la oportunidad de cambiar el error por la verdad, para mí el alf es mejor. Un trabajo que no lo haría ni por mil millones de pesos. Señores, miren, yo en verdad, en verdad, así yo no me lo quiero ganar. Miren, así yo no me lo quiero ganar. Miren, 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 miren la antenita, miren. El grafitero del barrio cuando se arrepiente. Miren, 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 miren Esto es lo que pasa cuando un dominicano está cansado hasta de su propia vida. Una forma para el dominicano quitarse el calor. Que lo pongo en venta, que yo se lo compro. Uno de estos es lo que necesito. Esto es lo que pasa cuando a un dominicano no le gusta el mango. Y si quieres rebajar, llévate de mis amores. Este es la actitud que todos los dominicanos deberían de llevar. ¿Qué piensan de la queja de este caballero? ¿Tienes razón o no? Déjamelo saber en los comentarios. Este es abusador, mira, mira, ve. ¡Mil plátanos! Ve, mira, mira, mira. ¿Ese es mi plátano? Mira. ¡Mil plátano, mira! Mira. ¿Por qué no vinieron ustedes a comprar? Mira. Mira. ¡Mil plátano, mira! Dime. 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 Escuchemos qué tanta lógica tiene lo que dice este chico. Un solo profesor no es capaz de enseñarte todas las materias. ¿Por qué un solo alumno se tiene que aprender todas las materias? ¿Cómo olvidar esos momentos especiales de la niñez? Dime. Señores, cuando uno era chamaco. Ay, hombre. Yo así. Que andaba así. Ay, tú. Gadiando. Nueve. La golpeada que yo aguanté. Algenia, algenia. Yo apunté una golpeada. No puedo que mamá, te sabemos que cuesta. Escuchen lo que dice la muda. Oye, yo tengo una amiga que se la pasé publicando y dije, todos mienten, todos mienten. Y ella habrá con cuatro a la misma vez. Ay, la muda. El dominicano no ha dominado el mundo porque no le da la gana. Ahí está cogiendo. Está cogiendo ahí. Cogió. Cuando eres millonario y no te importa nada. Ese tiene que tener su cuarto por regla porque mira dónde él está metido. Mira dónde él está metido. Ay, papá Dios, dame dinero que yo voy a saber cómo gastarlo. La caja de fósforo de este tiempo se está saliendo de control. Señores, miren esta cosita de la marca Renault. Andando aquí en la capital. Ustedes dicen de eso. No sé si con un pila, con un motor, de cuatro ruedas. Yo creo que ese es más chiquito que un volvuelo. Miren eso, eso se mete por donde quieras. Cuando pides un pedido ya, pero no te llega la comida. Exactamente. ¿De qué será lo que pasa? Hace dos horas yo hice un pedido y no he llegado. Ya a ver si están aquí abajo. Dígame qué le parece la reacción de esta china. La novia china sigue quidiada por presentarle una amiga. Hola, mi amor. Da un besito. ¿Qué besito del diablo estaba hablando, Michael? Amiguita, te voy a dar un besito grande para ti. ¿Pero tú me puedes dar uno a mí? No, yo no puedo. ¿Por qué no? Porque te vas a sufrir por mi olla. Oye, oye. Un resumen de los mejores audios de este año. Escuchemos. Vamos familia, actívense. Que lo siento como apagado. Por favor, el que me esté oyendo. Yo necesito el número de teléfono mío y no me lo sé. Y es de urgencia que lo necesito. Mándenmelo en un mensaje, por favor. Mira, tú por si acaso tienes el número del 911. No sé por qué, que lo estamos buscando desesperar. Y nadie lo tiene para cualquier emergencia. Cuando te crees inmune a toda enfermedad. ¿Por qué no? Me lo risucone. No, ¡no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!